Bienvenidos a Desafío, en esta ocasión tenemos a Horacio Franco, uno de los mejores músicos de este país. Horacio, cuéntanos, ¿quién es Horacio Franco en el mundo de la música? Bueno, yo soy un flautista y director que tengo ya 35 años de carrera, que tengo muchísima trayectoria, he tocado en todo el mundo, he tocado muchísimo en México, estudié en Holanda, de donde regresé hace ya 28 años, y desde entonces me dedico exclusivamente al concertismo, a dar clases a la música. Estudié este instrumento que se llama flauta dulce o flauta de pico, que es el instrumento que Hitler introduce en las escuelas primarias de la Alemania nazi, y que yo tuve la fortuna de encontrar mi vocación con este instrumento, encontré que tenía una facilidad extrema para el instrumento, pero también encontré que me fascinaba la música, entonces encontré mi pasión y encontré también mis facultades genéticas aquí en la música y en este instrumento, y fue así como descubrí la música. Entonces me fui a estudiar a Holanda a los 17 años y regresé hace 28 años para en realidad hacer aquí una plataforma de conciertos, toda una vida profesional que me ha dado realmente mucho, porque he viajado a todo el mundo, no dejo de tocar en todo el mundo, pero también empecé una carrera como director hace 20 años, y pues sigo ahí también, ahora acabo de grabar un disco con jazz, acabo de hacer un disco de jazz con tres extraordinarios jazzistas, he tocado con músicos de todo el mundo, también con músicos indígenas, mexicanos, y bueno, pues sigo trabajando y dirigiendo. Oye, y dime una cosa, ¿por qué la música y no la danza? Porque fue, en realidad yo fui como el burro que tocó la flauta, en realidad, fue como un descubrimiento maravilloso en el que me vi a mí mismo como artista, como músico, y descubrí mi fascinación y mis facultades genéticas, nada más, pudo haber sido danza, pudo haber sido pintura, pero en realidad como descubrí esas dos cosas en ese momento, a los 11 años, en ese instante yo ya no quise saber nada más de ninguna otra cosa. Me da mucha curiosidad cuando nos enseñas la flauta, platícame un poco de qué está hecha esta flauta y en qué consiste una flauta dulce a diferencia de otras. Una flauta dulce o flauta de pico es un instrumento barroco y renacentista europeo que tiene ocho orificios, pero que finalmente es un instrumento que tuvo su auge en el siglo XVII y en el siglo XVIII, después se dejó de usar y en el siglo XX, a principios del siglo XX, se empieza a redescubrir su repertorio, todo lo que implica tocar profesionalmente esta flauta hasta después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente ahora tenemos una serie de constructores en Europa y en otros países, no en México, desgraciadamente, que se dedican a hacer este tipo de instrumentos para los profesionales, que son los que no somos tantos tampoco, pero este instrumento es hecho por una constructora holandesa, la madera es de olivo. Ahora, ¿cómo es Horacio también en la parte de afuera, en la parte personal? ¿Cómo te consideras como ser humano? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como pareja? Que la gente te conozca un poco más. Mira, yo me considero ante todo un ciudadano, un buen ciudadano, porque realmente trato de ser lo mejor como ciudadano. Soy una persona muy disciplinada, soy una persona muy constante, soy una persona muy, en ese sentido, lo más educada que puedo ser como persona. Tengo un respeto por los demás como lo tengo hacia mí mismo y hacia mi persona y por eso cultivo muchísimo la buena alimentación, el ejercicio, una vida disciplinada y metódica, que en realidad soy como un talibán, en ese sentido. Soy un fundamentalista en el cuidado de mi cuerpo, en el cuidado de mi salud, porque creo que estoy comprando un seguro de vida a largo plazo. Entonces, el amor a ti mismo tiene que ser proporcional al amor a los demás y a lo que haces también. Entonces, en ese sentido, también en cuanto a conciencia, soy un ciudadano de avanzada, soy un ciudadano muy liberal y muy progresista en ese sentido. Soy una persona, no me considero un intelectual consumado, pero sí me considero una voz que tiene finalmente algo que decir dentro de la sociedad mexicana, en ese sentido, porque he hecho mucho por los derechos humanos, he hecho mucho por la comunidad LGBT a la que pertenezco, digo, no tiene nada de nuevo esto. Pero también creo yo que como un librepensador, como un ciudadano librepensador, también me interesa mucho que en este país se erradiquen todos los vicios y todas las malas costumbres que tenemos y la pésima administración que tenemos desde hace 500 años, porque todo el mundo culpamos a los gobernantes y a los partidos políticos de los que tenemos memoria. Pero este país realmente tan rico es uno de los países peores administrados desde hace 500 años, pues, ¿no? Como mucho de la tierra finalmente, mucho del planeta. Oye, queremos que nos deleites con la flauta, ¿por qué no nos tocas un minuto algo de lo que traes recientemente? Bueno, una obra de Johann Sebastian Bach, que es la mejor música que hay sobre la faz de la tierra. ¡Gracias! 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 Bueno, me cautiva y me deleita tu música. Espero que también al resto de la gente que nos ve. Horacio, me da curiosidad preguntarte, ¿cuál ha sido tu mejor concierto en el extranjero? ¿En dónde te has presentado y ha sido un verdadero reto para ti? Cuéntanos de esto un poco. Mira, he tocado en tantas salas en todo el mundo, desde Carnegie Hall en Nueva York, Queen Elizabeth Hall en Londres, la sala de la Filarmónica de Berlín, en cualquier sala o en el Bunkka Kaikan de Tokio o en las salas, las últimas dos salas en las que toqué en China este año, han sido verdaderamente las mejores salas con la mejor acústica de todo, las salas en las que he tocado indiscutiblemente. Los chinos van a comprar al mundo y pueden comprar cualquier cosa, incluso las mejores salas de conciertos. La cuestión ahí es que en realidad humanamente para mí cualquier concierto es igual de importante, porque finalmente aunque una sala me imponga mucho como Carnegie Hall o como cualquiera de esas que te mencioné, para mí es exactamente igual tocar para el público de esa sala que tocar para una cárcel, por ejemplo, que he tocado aquí en cárceles o para niños de la calle o en una explanada en Ixtapalapa, en el Festival del Fuego Nuevo. Para mí es lo mismo, ¿por qué? Porque el mensaje que yo llevo humanamente hablando es igual para toda la gente. En realidad sí hay lugares más difíciles para tocar que otros, pero en realidad yo no discrimino en ese sentido. Soy una persona que aprendí con todo lo largo de mi trayectoria a no discriminar ningún lugar en este mundo y a no discriminar tampoco ningún público. No hay público que obviamente es muy conocedor y es muy crítico, como el de Israel, por ejemplo, o en Alemania, en Israel, son públicos que en verdad son muy conocedores, pero me ha ido muy bien con ellos, pero también aquí hay público que es muy sensible y es ese público también el que me interesa. Yo siempre he dicho, creo en un público antes que conocedor, creo en un público sensible. La música clásica no es para minorías, para la minoría que sabe, no, es para todo el mundo, porque tiene las mismas emociones que hay en una rola de Juan Gabriel o en una rola de José Alfredo o en una rola de Madonna, hay en una rola de Bach. Nada más que la música clásica es aquella que se aprendió a escribir, los europeos inventaron un sistema de escritura y por eso la música clásica llegó a los niveles en los que llegó. ¡Qué maravilla! Y cuéntame el futuro de Horacio Franco, los próximos cinco años o por lo menos el próximo mes, ¿cuáles son los planes a corto plazo, a largo plazo? Bueno, tengo muchos proyectos. Ahora sí que como las señoras en las amas de casa, tengo cerros de ropa que lavar y que planchar de veras, porque tengo muchos proyectos de dirección, tengo muchos viajes con madrigalistas de Bellas Artes que me van a hacer el favor de que los dirija yo en Europa, es un grupo extraordinario que acabamos de celebrar su aniversario, su septuagísimo quinto aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Tengo mi proyecto con los jazzistas que se llama H3A, porque son tres extraordinarios jazzistas, Abraham Barrera, Aarón Cruz y Adriano Ropesa, y con eso tengo un disco que se llama H3A y ese disco lo vamos a seguir promocionando. Tengo muchos proyectos de dirección también con orquestas juveniles, tengo muchos proyectos con... Tengo que sacar otro disco que ya está el máster con el gran chelista Saf Köhlerstein con música de teclado de Johann Sebastian Bach. Ahora son tantas cosas. Y consolidar mi orquesta barroca, la Capela Barroca de México, que es una orquesta y un grupo vocal, como los primeros grupos especializados, como el primer grupo especializado en música barroca con instrumentos originales en México. En realidad tengo muchísimos proyectos de aquí a cinco a diez años, ya no sé ni cuándo, y además soy profesor del conservatorio de tiempo completo. Como te digo, siempre estoy verdaderamente... Soy como un ajonjolí de todos los moles, pero trato siempre de hacerlo lo mejor posible. Gracias Horacio. Y a futuro en el extranjero, ¿cuál es la participación de Horacio Franco en estas orquestas, en estas salas de conciertos? Bueno, tengo varios conciertos en... Tengo un concierto en Hungría, tengo un concierto en Viena, no sé bien en qué salas voy a tocar todavía. Tengo varios conciertos en España con Madrigalistas de Bellas Artes, tengo que hacer un viaje a Idaho también, a Estados Unidos. En fin, no sé, tengo como que tengo llena la agenda de viajes y de cosas, pero en realidad, como te vuelvo a decir, sí, las salas son importantes, pero es más importante el mensaje que llevas como un flautista mexicano, como un ciudadano del mundo finalmente, que yo creo que ya todos los mexicanos pretendemos ser eso, deberíamos pretender ser ciudadanos del mundo. Seguro. Pues muchas gracias y pues sigan ustedes la trayectoria de Horacio Franco. Gracias Horacio por estar con nosotros. Gracias a ti, Bernardo. Gracias a todos.